Lo dice pinto el pintor El maestro es un pintor No se deja confundir Porque sabe distinguir La verdad de la mentira Mire bachiller, no se avacuente Si usted tiene que lavar una casa bien pintada Pintada con popular Ute un paño y agua clara Pinta con popular, que la llante no pinta nada Popular resiste el sol No me da el salitre y el mal tiempo En cuestión de rendimiento Ajá, ahí es que esta pintura es dura Popular es mi verdad Popular es mi verdad Pintosela esta vez, ahora hay una más Popular es mi verdad Popular es mi verdad